La Bola Verde regresa a Jersey Cash 5 y le ofrece una segunda oportunidad de ganar gratis. Y esta vez, la promoción es más grande y mejor que antes. La promoción de la Bola Verde va del 6 de noviembre al 3 de diciembre. Esta vez ofrece un nuevo premio máximo más grande de $100,000 y mejores probabilidades de ganar. Cada noche durante la promoción, después del sorteo regular de Jersey Cash 5, se realizará otro sorteo en la máquina de la Bola Verde. La máquina arrancará con solo 5 bolas blancas y una bola verde, con lo que aumentarán las probabilidades de que salga la Bola Verde. Cuando salga la Bola Verde, se realizará un segundo sorteo de Jersey Cash 5. Este sorteo doble de la Bola Verde de Jersey Cash 5 les da a los jugadores una segunda oportunidad gratis de ganar hasta $100,000, más todos los premios secundarios. Cuando salga una bola blanca, será retirada de la mezcla. Y la noche siguiente, el sorteo se hará con las bolas blancas restantes y una bola verde, hasta que la Bola Verde vuelva a salir. Una vez que salga la Bola Verde, se volverán a colocar las 6 bolas dentro de la máquina de la Bola Verde para el siguiente sorteo. Buena suerte. Y recuerde, todo puede pasar en Jersey.